...de la Comisión Federal, aquí también estuvo el Procurador de la República en este convenio, donde se iba a beneficiar a los 11.290 agricultores que tenían deuda con Comisión Federal. A estas fechas, únicamente llevamos 5.15 convenios, que significa un 4.5% del total de los agricultores que podían caer en este convenio. La ayuda de este convenio es donde los agricultores se beneficiarían en un ahorro del 50% de su deuda. ...del millón de pesos, si un agricultor le diera un millón de pesos, únicamente le pagaría 5.000 pesos. Un 25 lo absorbe la Comisión Federal y el otro 25% el gobierno del Estado. ¿La fecha del límite es el plazo? Sí, es el 30 de octubre.